Hola amigos de Nicaragua, te saluda Samir Altona. Hoy te voy a enseñar cómo se prepara, cómo se cocina o cómo se asa al vapor de un caparazón de tortuga marina. ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que hay personas que van a ver este video y se van a preguntar que por qué las matan, pobrecita, etc. ¡A la gran puta, gallo! ¡Corran ese gallo! Ve, la otra, ahora la gallina. ¡Corten, corten!